El Monte Ore B Grande y B Grande está ubicado a solo 300 metros de la zona comercial y la Plaza de Armas de Cusco. Ofrece habitaciones con desayuno incluido, conexión wifi gratuita y televisión por cable. Las habitaciones amplias y luminosas del Monte Ore B están decoradas en tonos cálidos y cuentan con suelos de baldosa y cuarto de baño privado. Se ofrece servicio de lavandería por un suplemento. Todos los días se sirve un desayuno americano, que incluye zumos, café, té, leche, huevos, mantequilla y mermelada. El establecimiento ofrece servicio de consigna de equipaje y dispone de un mostrador de información turística en el que se pueden concertar excursiones. La recepción 24 horas ofrece un servicio de enlace con el aeropuerto Velasco Astete, situado a 5,4 kilómetros del Monte Ore B Grande y B Grande. Este servicio comporta un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.